Yo creo que muchos de ustedes se han estado preguntando qué ha estado pasando entre Jesús y Mayeli, ahí va a estar la respuesta. Desde ahora, de este caso, ahora volver a la corte, después de cuánto tiempo te ves positivo, ¿cómo lo ves ahora? Un poquito cansado ya, ojalá y se arreglen las cosas. Todavía, pues, es cuestión de tiempo, yo creo, pero muchísimas gracias por venir y por todo el apoyo. Les mando un saludo. Nos darás la iniciativa ahora que salgas, ver cómo ha quedado el caso. Primero Dios, vamos a ver. Mucha suerte, Jesús, cuídate. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te ha dicho la corte? ¿Qué te ha pasado? Pues la verdad no puedo hablar mucho del caso. Como les digo, se lleva su tiempo, su proceso. Y ya que, pues, tenga más respuestas, se los voy a poder dar, pero ahorita no. ¿La has vuelto a ver a la mamá del niño? No, no, hasta ahorita no, no. No voy a hablar de ella y no ha pasado nada. Jesús, vimos también que has estado así como con unos altibajos, con un tiempo así como que llorando. Has tenido problemas, has estado con problemas con Mayeli. ¿Qué ha pasado ahí? Pues ha habido un poquito de todo, ¿no? Yo creo que todos tenemos algún tipo de momento, pero yo quisiera que las cosas funcionaran de una manera, pero hay veces que funcionan de otra. Y lo único que podemos hacer es seguir adelante, luchar y seguir trabajando. No les puedo dar mucho detalle porque, pues, es lo único que puedo decirles ahorita. Sabemos que el día 15 también tienes un evento, vas a hacer para tu público. Así es. ¿Vas a hacer la presentación de algo? ¿Qué va a pasar ahí? Así es, voy a estar lanzando una rolita que se llama 7 días a la semana. Voy a hacer una fiesta para que estén al pendiente. Este va a ser una fiesta privada, solamente con unos fans, con gente que me quiere, gente de mi equipo. Y, pues, espérenla. 7 días a la semana es el mensaje. Yo creo que muchos de ustedes se han preguntado qué ha estado pasando entre Jesús y Mayeli. Ahí va a estar la respuesta. Espérenla. Saludos. Gracias. Gracias.